Les hablamos que el cacao dominicano ha trascendido las fronteras del paladar para convertirse en un ingrediente multifacético utilizado no solo en la elaboración de chocolates y postres sino también en productos de belleza, moda y hasta accesorios. Norma Batista nos cuenta que durante la cuarta edición del Festival de Chocolate Dominicano quedó demostrado que el cacao es mucho más que un simple insumo para dulces. Veamos. María Victoria Ramírez, una joven emprendedora presente en el Festival de Chocolate Dominicano se ha destacado con su marca Cabit RD dedicada a la creación de accesorios únicos elaborado a partir de madera de cacao reciclada. Utilizando este material sostenible, María Victoria confecciona a mano aretes, carteras y llaveros demostrando cómo el cacao puede trascender su uso tradicional y convertirse en el eje de piezas artesanales con un fuerte enfoque en la moda y la sostenibilidad. Esta que es la que tiene madera de cacao tengo otras pero no la traje hoy por ejemplo, primero tengo que hacer el modelo que voy a... hago el diseño del modelo que quiero realizar le hago un pequeño patrón, lo corto por encima del cuero con una cuchilla lo corto, tiene que ser con precisión para que no se mueva luego le doy la forma deseada mi padre me corta la pieza, la lijamos, la pulimos si lleva pintura como esta, la pinto antes de darle un barnizado y luego cuando ya tengamos todas las piezas diferentes se va uniendo el cuero con la madera con este caso con la madera de cacao poco a poco para que vaya quedando lineal. Según explica César Rodríguez director del consorcio ambiental dominicano y también organizador del evento la intención del festival es mostrar cómo el cacao dominicano conocido a nivel mundial por su alta calidad y cultivo orgánico puede diversificarse en las áreas del consumo República Dominicana es el mayor exportador en el mundo de cacao orgánico esto nos da una diferencia en que las actividades productivas son amigables con el medio ambiente no se aplican pesticidas eso nos genera conservación de suelo conservación del agua y conservación de la biodiversidad por lo tanto pero también las variedades y los clones que se encuentran en República Dominicana le dan al final producen a que esos granos de cacao se diferencien en el aroma y en el sabor lo que los hace factibles para la producción de un chocolate premium El festival que se celebra este año en el Ágora Mall de Santo Domingo reúne a más de 25 productores locales y una serie de emprendedores que están llevando el cacao a nuevos horizontes Norma Batista CDN ¡Gracias! 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 ¡Gracias!